La gente que consigue resultados, que ve materializadas sus metas, es que sabe lo que quiere la vida. La principal causa por la que una persona no consigue lo que quiere es que no sabe lo que quiere. ¿Existen patrones de comportamiento que facilitan el éxito? Para eso, ¿qué mejor invitado que Francisco Alcaide? Si tu vida no es como te gustaría que fuese, ¿hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien? ¿De quién hay que aprender? De los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Aquellas personas que ya han llegado donde nosotros también queremos dar. Todos los genios coinciden en una cosa, la curiosidad. ¿Quieres descubrir qué es lo que quieres y qué te gusta? El propósito y lo que te gustan no está esperándote en la puerta de tu casa. Oye, yo soy tu propósito. Claro. Me llamo a Michael, también le cito en las conferencias, tiene una frase que a mí me gusta, que dice Nunca hago las cosas a medias, porque si haces las cosas a medias, solo puedes esperar obtener resultados a medias. ¡Qué bueno! ¿Cómo es Amancio Ortega? La gente yo creo que no lo conoce mucho. Bueno, vale, a Amancio Ortega lo que tiene... Después de entrevistar, creo que has dicho antes, más de 200 personas para hacer estos libros, ¿qué tienen estos mejores? ¿Tienen patrones comunes de los que podamos aprender? Sí, 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 sí. A mí me gusta decir que el éxito se basa en principios y fundamentos que se repiten siempre con independencia de las coordenadas de espacio y de tiempo. Vale. Entonces, vayas a la época que vayas, en el contexto en el que estés, vas a ver que necesitas ciertas cosas para triunfar. Yo he definido como 10 rasgos, que luego se pueden matizar algunos o se pueden profundizar, pero por dar algunas ideas así de manera breve y por empezar, uno, la gente que consigue resultados, que ve materializadas sus metas, es que sabe lo que quiere la vida. La principal causa por la que una persona no consigue lo que quiere es que no sabe lo que quiere. Dos, que son personas de acción. Si uno decide algo y no actúa, no has decidido nada. Tercero, la disciplina. Es decir, a menudo lo difícil no es saber lo que hay que hacer, lo difícil es hacerlo. Total. Luego, cuatro, que es una de las cosas en las que yo más insisto, es el foco. Todas las personalidades de éxito coinciden en un punto, son expertas en algo. Y lo que te convierte en experto es la acumulación de conocimiento y experiencia. Y si quieres acumular conocimiento y experiencia, tienes que focalizarse porque todos tenemos un problema y es que el día tiene 24 horas. Cinco, fundamental. Me han hecho muchas entrevistas y siempre repito que este es el principal pecado que la gente comete en los procesos de cambio y transformación personal. Que es la paciencia. O sea, la impaciencia es algo que está instaurado en la sociedad de una manera increíble. Woody Allen, hay una anécdota de Woody Allen que yo cuento mucho, que él decía, me ha llevado 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Luego, sexto, la autorresponsabilidad. Son personas que siempre ponen la responsabilidad de su vida, de sus objetivos sobre sus espaldas. En la vida solo hay cuatro alternativas. Negación, queja, culpa o autorresponsabilidad. Son personas fuertemente orientadas a las soluciones. Séptimo, la determinación. La determinación es decidir por anticipado que pase lo que pase uno va a seguir adelante. El camino siempre está plagado de obstáculos, siempre. Hay crisis, errores, fracasos, dudas, envidias, momentos de bajón emocional. Como decía Robert Frost, todo lo que he aprendido en mi vida se resume en dos palabras. Sigue adelante. Octavo, algo que es muy importante, es el control mental. Hay dos cosas que van a determinar tu vida, tu mentalidad y tus hábitos. Qué bueno. El éxito es control mental. O controlas tu mente o tu mente te controla a ti porque la mente de manera natural tiende a lo negativo, a lo seguro, a lo fácil, a lo cómodo. Y ahí no está el reto, ahí no están las cosas grandes. Luego, noveno, algo que es importantísimo, tu entorno determina en gran medida la altura de tu éxito. El problema es que nadie es indiferente a lo que ve, lee o escucha. Y que el entorno nos arrastra siempre a una determinada forma de pensar, sentir y actuar. Y lo más importante, lo hace sin que nos demos cuenta. Por eso Jim Rohn siempre decía, una frase muy repetida, tu vida es una media de las cinco personas con las que más te relacionas. Y luego décimo son personas que tienen una actitud de mejora continua. Son personas que nunca dejan de estudiar, mejorar, evolucionar, crecer en esta vida. O mejoras o empeoras. O avanzas o retrocedes. No hay término medio. Antes de entrar aquí en el estudio estábamos hablando de Amancio Ortega. Amancio Ortega tiene una frase que dice, la autocomplacencia es lo peor cuando quieres lograr algo grande. Y decían, Zara nunca nos hemos relajado ni al principio ni ahora. Claro. Bueno, esto es un poquito así, algunos brochazos de cosas importantes que seguro que a la gente le suenan, pero que luego la gente no quiere escuchar muchas veces porque algunas se escuecen. Claro, pero hemos visto diez principios o diez cosas importantes a tener en cuenta. Pero ¿por dónde empieza una persona? En ese camino hacia el éxito, en ese camino hacia la mejora personal, ¿por dónde crees que debería dar los primeros pasos? Lo primero de todo, ¿qué quieres en la vida? La vida se resume en tres cosas. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo conseguirlo? Y medir para mejorar. ¿Qué quiero conseguir? ¿Sabes eso? El problema es que hay mucha gente que dice que quiere cosas que ni sabe que quiere. ¿Y por qué dice que las quiere? Porque están de moda, porque a alguien le va bien. ¿Tú sabes lo que quieres? No hay buen viento para quien no sabe a dónde va. Quien no sabe lo que quiere suele acabar donde no quiere estar. Tienes que definir cuál es tu estación de llegada, al menos la estación de llegada parcial. Y a partir de ahí vas a poder elaborar una estrategia, un plan, que es el que te permite pasar de dónde estoy, punto A, a dónde quiero llegar a estar, punto B. ¿Cuál es el problema? Luego, que la vida no es una línea recta. Hay zigzag y entonces vas a tener que, yo digo que la letra más importante del diccionario es la R. Porque en la vida siempre vas a tener que reajustar, reorientar, reestructurar, redireccionar, siempre. Total. Porque para eso existe el feedback, ¿no? Pero lo más importante, uno, determina qué quieres, dos, elabora una estrategia, tres, ponte en marcha, cuatro, no pierdas el foco y cinco, determinación. Si haces eso y te mantienes en el camino, vas a ir reajustando, reorientando, reestructurando, redirigiendo y vas a ir poco a poco enfilando el camino. Pero, Francisco, ¿cómo puede una persona saber lo que quiere? Porque ahora mismo yo creo que le dices a una persona, tienes que saber lo que quieres, y se queda dos horas enfrente de un papel y dice, hostia, yo no sé lo que quiero. Ese es el problema. Hace poco me llamaban de Perú, el CEO de una empresa, y hoy día se habla mucho de propósito. Total. Y me decía, ¿cómo descubres tu propósito? Mira, ahí estoy viendo un libro, no sé si se ve en cámara, de Steve Jobs, que el autor es Walter Isaacson. Walter Isaacson es uno de los mejores biógrafos que existen. Ha hecho las biografías de Steve Jobs, de Elon Musk, de Leonardo da Vinci, de Albert Einstein. Y él dice que todos los genios coinciden en una cosa, la curiosidad. ¿Quieres descubrir qué es lo que quieres y qué te gusta? El propósito y lo que te gusta no está esperándote en la puerta de tu casa. Oye, yo soy tu propósito. Claro. ¿Cómo se descubre? Probando. Con curiosidad. Si eres curioso, si pruebas cosas, si lees, si ves vídeos, si investigas, si dices, voy a ver qué tal, vas a ir diciendo, esto sí, esto no, esto me parecía que sí, pero ahora no, y vas a ir definiendo. Pero no vas a encontrar tu propósito y aquello que te gusta desde el sofá de casa. En algún caso, hay personas que tienen muy claro lo que quieren por vocación, por familia, por educación, pero la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. ¿Qué tienes que hacer? Ser curioso. La curiosidad es ese rasgo que te lleva a probar, a investigar, a preguntar. Nosotros estamos aquí haciendo un podcast, pero hemos estado tomando un café antes y eso ya nos hemos preguntado vosotros a mí, yo a vosotros. Eso es curiosidad. Curiosidad es preguntar, es escuchar, es indagar, es investigar, es viajar. Y si tú eres curioso, te van a venir cosas hacia ti. Y no tener miedo de redirigir. Es decir, parece que el propósito es como... No, que se puede cambiar de propósito 100 veces en la vida. Totalmente. Lo que sí está claro, hombre, se puede cambiar. Lo que sí hay que saber, que puedes cambiar, puedes reajustar, pero también que si tú quieres construir algo en la vida... Hay que poner foco y constancia. Claro, exactamente. Que te va a llevar tiempo. Entonces, claro, si vas pegando palos de ciego por aquí y por allá, nunca te vas a dar tiempo de construir. De hecho, yo insisto mucho también en esto. A mí me gusta decir que en esta vida no hay nadie que fracase. Solo hay gente que abandona. Porque es muy común que alguien se pone a hacer trading, no le va bien y dice, ah, otra cosa. Pues ahora me voy a dedicar al mundo inmobiliario. Bueno, empiezan a comprar dos pisos, no, ahí se gana poco. Y a otra cosa. Entonces, las cosas para construir algo, para ser un referente, necesitan tiempo. La naturaleza enseña muchas cosas. Y si nosotros nos vamos ahora al campo y sembramos, mañana no está el fruto. Total. Hay que sembrar, hay que regar, hay que podar, hay que... Y también hay que vivir los periodos de sequía, de malas cosechas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que probar, hay que curiosear, pero luego también tener en cuenta y darse ese tiempo que construir algo lleva a su... Es un proceso. Y el proceso hay que sufrirlo también. Y como ves en el episodio, invertir bien tu dinero o saber manejar tu dinero es muy importante. Mirad, a lo mejor eres como nosotros, que estás empezando a ganar algo más de dinero o tienes un dinero apartado que quieres empezar a invertir, pero no tienes ni idea de dónde invertirlo. Te ofrecen mil cosas y no sabes muy bien en qué decidirte. Juan y yo venimos a proponerte una alternativa que a lo mejor te mola y que a nosotros nos está encantando. Esto es con Fridon24. Y Juan, ¿en qué consiste todo esto? La cosa es simplificar. Nosotros tuvimos problemas de que no sabíamos dónde invertir, íbamos a sitios que realmente no queríamos y dijimos, vale, se acabó. Fridon se unió con nosotros, contigo un plan y ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Tiene un plan de ahorro que simplemente metiendo dinero ahí te da una rentabilidad. Pero ojo, no es una rentabilidad normal. Es un 6,3%. Hostia. Que ojo, Sergio. Está muy bien. No es la criptomoneda de moda, pero o sea, está muy bien. 6,3%, tú metes ahora mismo 5.000 euros y dentro de un año te han dado un 6,3% anual. Tienes otra opción que dices, oye, pues por si acaso quiero sacar el dinero antes, te da un 3,8%. Entonces, es otra forma de poder invertir tu dinero sin tener esa permanencia anual. Os decimos, Fridon está muy guay, es muy seguro y encima tiene una academia dentro, Sergio, que te puedes formar. Entonces, eso es la hostia, porque para invertir, primero te tienes que formar. Esto es muy sencillo. Ahí puedes coger el dinero y depositarlo. No estás invirtiéndolo, simplemente estás poniéndolo ahí que tenga un rendimiento. En vez de tenerlo en el banco, lo tienes ahí. Yo creo que es muy sencillo. Y si quieres aprender un poco más, Fridon Academy, vas a poder aprender todo. Es un broker de inversión regulado, que tiene todo bajo norma y que está todo súper seguro para que tú no tengas ningún tipo de problema con tu dinero, ¿vale? Eso lo hemos comprobado y está totalmente todo muy atado. El proceso es muy rápido para poder crearte tu cuenta y puedes empezar desde hoy. Así que lo que te recomendamos es que ya vayas al link de la descripción, hagas tu cuenta en escasos minutos y empieces a invertir cuanto antes, porque cuanto antes empieces, antes empieces a aprovechar esa bola del interés compuesto, de ese beneficio y esa ganancia que vas generando cada año. Sigamos con el episodio. Francisco, para crear los libros de Aprendiendo de los Mejores, que ya creo que son cinco tomos los que has hecho, ¿cómo te surge esa idea de hacerlo y cómo es tu proceso creativo para hacer un libro que al final, para la gente que nunca lo ha visto, no deja de ser una recopilación de los aprendizajes y principios de las mayores personalidades, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, aquí veo la primera portada, veo a Steve Jobs, veo a Dale Carnegie, veo a Robert Kiyosaki y así muchos, ¿no? Michael Jordan también en otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nace y por qué y cómo es el proceso para hacer esto? Nace de una manera muy sencilla y es que a nadie en el mundo y en la vida nos va bien siempre. Y cuando a ti no te va bien en la vida, ¿qué haces? Intentar saber por qué no te va bien en la vida, buscar soluciones. ¿Y dónde las buscas? Pues en otros o en libros. En otros que les está yendo bien, ¿no? Es decir, si quieres ligar y no ligas y otro liga mucho, algo estará haciendo bien el otro, ¿no? Claro. Si has montado cinco empresas no te van bien y otro ha montado otras y les va bien, algo estará haciendo bien, ¿no? A mí me gusta decir que si tu vida no es como te gustaría que fuese, ¿hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien? ¿De quién hay que aprender? De los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Aquellas personas que ya han llegado donde nosotros también queremos llegar. Entonces, cuando no te va bien en alguna parcela de tu vida, intentas buscar soluciones y buscas soluciones en aquellas personas que son referentes. ¿Quiénes son los referentes? Los que tienen resultados. Habitualmente, habitualmente, aprendiendo los mejores como tal, nace en 2013, pero yo llevaba mucho tiempo investigando y estudiando antes, habitualmente, el conocimiento, la experiencia, fundamentalmente, donde se ha concentrado es en los libros. Los libros han sido la fuente de conocimiento tradicional porque el aprendizaje es lo que te permite pasar de dónde estás a dónde quieres llegar a estar. Hoy día, esa fuente de conocimiento y de aprendizaje que está en los libros sigue estando ahí. Lo que pasa es que ha adoptado otros canales y otras formas. El audiolibro, el podcast, el e-book, los vídeos. Pero en el fondo, cuando a alguien no le va bien en su vida y quiere que le vaya bien, ¿dónde va? ¿O va a YouTube a ver vídeos de aquellas personas que juegan vídeos o escucha un audiolibro o leo un e-book o leo un libro? Mi idea es esa, condensar el conocimiento y la experiencia de mucha gente que he entrevistado yo, de otras que no he entrevistado directamente pero que he podido estudiarles en torno a cinco ámbitos que son cinco ámbitos que nos interesan a todos. Uno, el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque lo que te permite llegar de dónde estás a dónde quieres llegar a estar es tu desarrollo personal. Tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal. ¿Cómo definirías desarrollo personal? Desarrollo personal es el despliegue del potencial que hay dentro de cada persona para lograr metas y objetivos. Que va muy relacionado con conocerse, ¿no? Autoconocimiento. El autoconocimiento es una parte pero no consta la parte de aprendizaje. Por eso, el título de aprendiendo, el subtítulo del libro es tu desarrollo personal y es tu destino. ¿Cómo saber el nivel de desarrollo personal de una persona? Mira los resultados de su vida. Los resultados no mienten. Los resultados no engañan. Tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal. Tu nivel de éxito solo puede crecer hasta el nivel al que crezcas tú. ¿Qué es lo que te lleva al desarrollo personal? Lo que se dice en la contraportada del libro. Tu capacidad de aprender es tu principal activo y la mejor forma de aprender es de los mejores, de aquellas personas que ya han llegado. Por tanto, uno, desarrollo personal. Nos interesa en todos. Sin desarrollo personal no hay éxito. Dos, emprendimiento. Todos somos emprendedores. Emprender no es montar empresas. Es una actitud. Emprender es apostar por algo con el deseo de que te vaya bien. Irse a vivir al extranjero es emprender. Emprender para llevar una mejor vida. Casarse es emprender. Es apostar un proyecto un proyecto conjunto con otra persona con el deseo de que te vaya bien. Lo que hice luego la experiencia es que el 50% de los matrimonios se divorcian. Así que todo, emprender es una actitud ante la vida. Tercero, he dicho desarrollo personal, he dicho emprendimiento. Tercero, libertad financiera. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero. Hay que llevarse bien con él. Hay que conocer las reglas del juego del dinero. ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? Encender la luz. La luz vale dinero. Ponerte las gafas. Las gafas vale dinero. Tirar de la cadena. Vale dinero. Sales de casa. ¿Qué coges? El coche. La gasolina vale dinero. Coges el transporte público. Vale dinero. Te tomas un café. Vale dinero. Compras unos micros. Hay que saber de dinero. ¿Qué hay que saber de dinero? Ingresos, gastos, ahorro, inversión, activos, pasivos y fiscalidad. Luego, liderazgo porque liderar no es gestionar empresas. Liderar es conducir a un conjunto de personas hacia un objetivo. Claro, porque no es lo mismo ser un jefe que un líder, ¿no? No es lo mismo ser un jefe que un líder, pero quiero decir que liderar no es solo liderar empresas. Un padre y una madre están liderando una familia para sacarla adelante. Al final, liderar es tener vocación de servicio hacia las personas. es conducir a un equipo de gente hacia un destino y lo difícil de liderar muchas veces me han preguntado ¿por qué liderar es tan complicado? Porque no hay dos personas iguales. Liderar es tan complejo por eso, porque cada persona es sus miedos, sus inseguridades, sus ambiciones, sus creencias y el quinto factor es la espiritualidad. El éxito exterior sin éxito interior te deja vacío. Vosotros que entrevistáis a mucha gente y yo también sabemos que hay mucha gente que le va muy bien desde el punto de vista económico, empresarial, pero están vacíos o están incómodos y vemos como cada vez las tasas de depresión y de salud mental se han incrementado y eso es porque hay un conflicto en tu vida. ¡Gracias!